He visto como la naturaleza Constantemente se revela Demostrando su fortaleza Sin tener miedo a la ovela Con huracanes intemporales Fuertes sismos y los temblores Nevadas, juegos forestales Causando pánico y temores He visto mares agigantados Tragarse vidas en las playas La furia de inmensos tornados Destruir residencias y murallas A nuevos virus esparcirse Sin dar ninguna advertencia Asombrando a la misma ciencia De una manera impredecible Esta fea la cosa Uy, dímelo yo Y ahora he podido observar Al mundo caer de rodillas Ciudades con calles vacías Praticando distancia social Pero en ocasión de meses Un nuevo aire te respira El clima con aguas limpias Que fiestan aves sin peces Todos somos ciudadanos De este bendito planeta Y a veces nos olvidamos Que la naturaleza se respeta Permitimos de atrocidades Sin pensar en el mañana Ignorando necesidades De la futura raza humana Y ahora Yo me pregunto ¿Cuál es el virus más peligroso? Si a este mundo lo enfermamos Poco a poco Y ahora Yo me pregunto ¿Cuál es el virus más peligroso? Si a este mundo lo enfermamos Poco a poco Si no cuidamos lo que tenemos Nuestro futuro estará perdido Edward Plater En la trompeta Si no cuidamos lo que tenemos Nuestro futuro estará perdido Que lindo Si no cuidamos lo que tenemos Nuestro futuro estará perdido Hoy enfrentamos esta horrible pandemia La que nunca hubiésemos querido Si no cuidamos lo que tenemos Nuestro futuro estará perdido La naturaleza Está sufriendo Por todo el daño que le hicimos Si no cuidamos lo que tenemos Nuestro futuro estará perdido Por culpa de nuestro descuido Cuanta gente han desaparecido Si no cuidamos lo que tenemos Nuestro futuro estará perdido Defendamos nuestro planeta Y no nos vemos por vencidos Juntos 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 Venceremos Y acabaremos Con esto horrible mal Claro Por ti y por los tuyos Eso Que bonito te quedó Nuestro futuro estará perdido Tome el oído y escucha La naturaleza La naturaleza Habla Te pide a gritos que no la destruyas Tome el oído y escucha Que sea consciente en la lucha La naturaleza Habla Demostrando su fuerza Demostrando su furia Tome el oído y escucha Aceptemos el deber ya no huyas La naturaleza Habla He visto el mundo caer de rodillas Tome el oído y escucha Practicando distanciamiento social La naturaleza Habla Si esto sigue como va ¿A dónde iremos a parar? Tome el oído y escucha Escúchalo Juega Jormán Méndez El caballito La baila Se agarra Aprieta Venezuela Vamos allá Pronto abrazaremos Hasta el desconocido Y sobreviviremos A un naufragio colectivo Eso es así Pero pongamos de nuestra parte Cambiemos al mundo Con sentimiento profundo Cambiemos al mundo No dejemos al planeta moribundo Cambiemos al mundo Por el bien de nuestros hijos Cambiemos al mundo Y caminemos juntos Hacia un nuevo destino Cambiemos al mundo Hoy es de mensaje universal Cambiemos al mundo Bandallemos todos juntos Cambiemos al mundo Hacia un mundo de paz Cambiemos al mundo No bajen la guardia No bajen la guardia No bajen la guardia Gracias.